¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bueno, si nos veis, es que es otro vídeo que hemos grabado en la misma tarde, ¿vale? Entonces nos vais a ver con la misma vestimenta. Bueno, venimos con un vídeo de compras que hemos hecho en una tienda que hemos encontrado nueva. Sí, sí, sí. Que lo hemos flipado en colores. Pero bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? No son muchas cosas, pero bueno, así os voy a entrar a ver. Y bueno, he visto cosas y pues... Bueno, hemos visto cosas. Bueno, la tienda en cuestión es esta. Factory. Factory. Y esto es de TNT, o sea que nos viene muy bien para la mascarilla. Nos viene muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a enseñaros. Bueno, vamos a enseñar. La tata, ¿lo enseñas tú esto tú? No. ¿No quieres? Bueno, mirá, se ha comprado dos... Es que está la pobre pachucha con un diente que no han arreglado y entonces está pachuchilla. Porque tiene la anestesia, está saliendo la anestesia y está ahí pachucha. Pero bueno, yo lo enseño, no pasa nada. Aunque la tengo aquí a mi reina. Bueno, mirá, dos sujetadores. Mirá qué bonitos son. Este es negro como con una hojilla. ¿Veis? Y este es con letrita. Con letras. Este es un 32 y el otro un 34. Sí, es un 32. Y bueno, total, que mirá, este ha salido por 3 euros. Y este fue igual, creo. 4 euros. ¿4 euros? 3. Ah, 3 euros. Ya decía, que han tenido 4. 3 euros también. ¿Vale? Pues para que veáis, súper chulo, no tienen aro ni nada y es paella súper comodico. Estos son paellas súper bien y súper cómodos y lleva estos durillos y entonces le viene muy bien. Y nos han regalado dos piruletas. Nos han regalado dos piruletas estas. Y me he comido la chuche, que tenía allí una, ¿verdad? Unas bandajas con chuche. Digo, una chuche para mí. La de fresa. Oh, qué buena. Está guayísima. De fresa y nata. Y son fresa y nata. Bueno, por aquí, una mascarilla. Una mascarilla. Mi mamá se ha enamorado. Me ha enamorado la mascarilla. Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricado en España. ¿Veis? Tiene la mascarilla. Ha salido por 2,90. Y ahí también. Y mira, qué monada. Pero es que mira, guau, qué bonita es, qué bonita es. Está para lavarla. ¿Se ha enamorado? Me he enamorado. Ha sido amor a primera vista. Iba a buscar dos flores, pero como no había... Me iba a buscar dos flores. Me llevo la rosa. La voy a enseñar porque me la tengo que lavar. Pero tengo que lavar todas, porque hemos ido toda la calle. Yo lo que sí me he enamorado ha sido de unas llaveras con pompones. Ah, sí, está muy graciosa. Bueno, son así. Bueno, así. Y lleva la esta de TNT aquí. ¿Ves? Lleva el rosa y el filtro TNT. ¿Vale? Muy chulo. Así que lo voy a lavar. Y ya tengo otra mascarilla más. Y así cambia uno. Vamos a utilizar mascarillas para... Yo no sé cuánto tiempo ya. Años o más me parece que vamos a tirarnos. No, dicen que están experimentando con algo. No sé yo. Tanto experimento al final. La mascarilla, por mucho experimento, la mascarilla vamos a tener. Bueno, pues aquí tenemos mascarillas. Bueno, mira, me compro un bolso. Para el trabajo. Para el trabajo. Tres euros, niña. Tres euros. ¿Te parece el mercadillo? Tres euros, niña. Tres euros. Puesto. Muy chulo. Pues había muchísimas cosas. Ahí hay un montón de cosas, ¿verdad? Muy chulo. Ay, qué re perú humano cuando me ha puesto la mía. Ay, que no, calla ti. Ay, qué chiquitillo. No, pero mira. Qué chiquitillo. Te lo llevasito fashion. Ya, pero yo quería de bandolera. Es que estaban así, no lo había visto yo. Con lo bonito que es. Bueno, ya está, no pasa nada. ¿Veis? Es chiquitillo, la verdad. Pero yo quería que era más grande. O sea, de bandolera. Pero no pasa nada porque, ¿veis? Como tiene para poner esto, le puedes poner una correa larga. No pasa nada. Ya, todo en esta vida tiene solución. Todo. Menos la muerte. Todo tiene solución. Además, se la puedes estirar. Le puedes poner más larga. Pero vamos, que es para ponértela aquí. Mira, estupenda, niña. Pues mira qué bonito, ¿eh? Parecita un bolso. Pues yo quería que después no va a pasar a yo. Se lo cambio, no hay problema. Tiene aquí un bolsito chiquitico. En el otro lado también. En el otro lado tiene otro. Y por detrás, pues tiene una cremallera. Es muy bonito, la verdad. Pues me ha gustado mucho, pero luego le he ponido una correa. Y por dentro tiene aquí otro bolsillo. Ah, y por aquí. Bueno, es que está completísimo. La pena es la correa, pero vamos, que está completísimo. Anda, mira. Y es súper, mira. Y es ancho, la verdad, que cabe aquí cosa. Y por aquí tiene un bolsillo y otro bolsillo más grande. Y aquí, por los dos de adelante. Ay, madre mía, qué pila de bolsillo. Os voy a marear con tanto bolsillo. ¿Veis? Tiene muchísimas bolsillos. Tiene muchos bolsillos, que a mí me ha encantado. Mira, ahí está. ¿Veis? Ya está. No ha ido la bicapitán. Esto se usa, vamos, si lo uso yo. Perfecto. Para llevarlo así, como hice mi niña, perfecto. Como los perritos, como la gente que lleva los perros en los... En los... En los... En los... ¿En dónde, hija? En el bolso. Ah, bueno, pues también. Compré un perro y lo meto ahí. No, o sea, hay animales, muchachos. Eso, el animalico tiene que ir bien. Bien a gustico y feliz él en su casa. Bueno, pues ya está. Tres euros me ha costado, niña. Una ganga. Una ganga, vamos. Me ha gustado mucho. Además, es que el... La correa es preciosa. A mí sí. Mira qué bonito. Es muy bonito. Qué bonito lo tiene. Es precioso, mira. Bonísimo. Bueno, ese otro por ahí. Ahora, a José le he comprado, que he visto estas camisetas, a dos euros. Son jami, jami... Oh, jami, jami. Ya está. Oye, yo no sé hablar. Son camisetas, ¿vale? ¿Veis? De tirantes, que le gusta mucho para el invierno. Y digo, le voy a llevar una a ver qué tal. Está de grande. Yo no sé cómo no tiene frío, pero bueno. Es que no tiene frío, hombre. Es que es muy caluroso. Entonces, estas camisetas, estas camisetas es la que usa en invierno. Porque la de manga corta, la de manga corta, la de manga larga, ya te mueves. Entonces, le he comprado esta, ¿vale? Esta es la XXL, que es la más grande, desde luego. Porque aquí, según estoy mirando, es la más grande. ¿Ves? XXL es la más grande. Esta es la S, la M, la L, la XXL. Y la XXL. ¿Quién está chica? Para mí. No hay problema. Para mí. Por total, pues mirad. Dos euricos, ¿vale? Pues. Y bueno, ya, os voy a enseñar ya el último. Bueno, os vamos a enseñar el último. Que es lo que hemos ido a salir. Es por lo que hemos entrado a la tienda. Que estaban la ropa de cama, los juegos de sábana, a 8 euros, niñas. Os quedáis muertas. 8 euros. Toda está ya. 8 euros. Mirad, mirad. Es que se me cae. Es así, no. Ah, no, que lo tiene al revés. Bueno, da igual. Así. A 8 euros, niñas. Mira, esta es de... De 90. Las dos azules son de 90. Y la dos... Y es así. Mirad qué bonita. Que es para... ¿Para ti no era? Bueno. Ah, esta es para... Esta es para el niño, que tiene más azul que otra cosa. Y esta es para mí. Y esta es para la tata, que tiene así como un rosita, un moradito por aquí con el azul. Y mira. Tiene también... Ah, bueno, lo veis por aquí, mirad. ¿Veis? Muy bonita. 8 euros, ¿ves? No os miento, mirad. 8 euros. Tres piezas. Encima y rabajera y almohada. 50% algodón, 50% poliéster. Y ya para mi cama. ¿Qué he encontrado yo? Ya ves tú, siempre vale más caras, cuanto más grande, para más camas más grandes, vale más. Bueno, pues aquí estaban todas a 8 euros. Una de 150, tamaño 150. Tamaño de 1,50. La he comprado. ¿Veis? A mí me gusta más la sabana grande. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la de abajo la remete. Pero la encimera queda más grande y te puede tapar mejor. Porque la otra se queda... A mí no me gusta, se queda muy corta. También es porque los corchones cada vez son más altos. Díselo a los de José. El de José es altísimo, claro. Entonces, a mí me gusta que la bajera sea más grande. Entonces, la remetes bien. Y te cuesta trabajo sacarla. Y ya la encimera ya es más grande y te tapa más. Que somos dos en la cama. Entonces, bueno, pues ya está. Aquí lo tengo. Igual, 150% algodón. Sí, 50% poliéster. Y la única que le queda para de 1,50% de esta y en el rosa. Me da igual. A mi cama, a él. Era la única. Las otras eran ya de 1,35%. No, también decía que habían arrasado. Que habían arrasado. Claro, ese precio no van a arrasar de 1,50. Se las quitan de las manos. Y entonces me he traído una de cada una para ellos y una para mí. Esto parece un mercadillo. Es que está baratísimo. Yo nosotros no vamos al mercadillo de esos de los barrios porque nos pilla lejos. Y como están las cosas, yo no me meto en ese sitio. Y la tienda estaba vacía. ¿No había nadie? Había entrado un señor. Había entrado un señor nada más. Y nosotros estábamos en la otra punta. Digo, pues mira, voy a entrar ahora mismo a ver lo que hay. Así que bueno. ¿Habéis visto qué compras cuando uno encuentra un chollo? Hay que ir a por ahí, ¿eh? Hay que ir a por ahí. Bueno, espero que os haya gustado esta mini compra. La verdad que está muy bien. Estamos en... Yo le he hablado. No has dicho tú nadie o algo, hija. Hola. Bueno, ya dio. Adiós. Ya dio. Bueno. Te ha gustado lo tuyo, ¿no? Y mucho. Hay otro vídeo. Hay otro vídeo que hemos hecho de las cosas de... Materia escolar. Que si, no sé, si lo voy a poner primero, lo veréis antes que este o lo veréis después. No lo sabemos, ¿vale? Pero bueno. A lo mejor lo veis. Bueno, a lo mejor lo subimos nosotros este antes que el otro. Pero sí que no lo perdáis que tenemos el vídeo de Materia escolar súper chulo, súper guay. No había nadie tampoco en el parco. No había nadie en la zona de papelería. No había nadie. Salvo la que ha atendido. Salvo la mujer que está encarga de esa zona. Que mi mamá la conoce. Sí, la conozco porque su niño iba a la misma guardería, la misma clase de mi niña. De la orilla. Entonces nos conocemos, fíjate, sí, hace años cuando iban a la guardería con un añico y año y... No, año y... Casi año y pico que la conozco, que tú empezaste a la guardería. Ay, es que no, como no me acuerdo. Ya, pues un año y pico y fuiste a la guardería para estar ahí y bueno. Desde entonces el niño empezó a ir allí también y eran compañeros. Y bueno, ellos ya ni se acuerdan uno del otro. Bueno, es que se nos ha apagado la cámara. De repente nos hemos quedado hablando así, mirando la cámara. Ya te ha dado la risa. Bueno. Qué tontería de esta me da la risa. Mira, estamos pasando un calor ahora mismo en la habitación, todo cerrado, que nos va a dar un parraque ahí. Es que tenemos ventilado ahí arriba, pero como hace ruido... Hace ruido, no queremos ponerlo para que no... Y la ventana, si la abrimos se oyen los coches. Entonces estamos aquí aficiadas vivas. Y luego que hay gente por ahí. Gente hablando, los coches... Y bueno, entonces para que no haya ruido, no moleste nadie, pues lo hemos cerrado tú. Bueno, pues nada, que si os ha gustado, que dedito arriba, que os suscribáis, que le deis a me gusta... Y que os compartáis y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.